¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Gálatas capítulo 3 versículo 28, ¿qué significa? Todos vosotros sois uno en Cristo. Humanamente hablando, los cristianos son un grupo diverso. Venimos de cada nación, tribu y grupo de personas. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Hablamos diferentes idiomas. Poseemos una variedad de tonos de piel y reflejamos culturas y clases sociales únicas. Pero para todos los que son miembros de la familia de Cristo, la raza, el rango y el género pierden su significado. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Nueva versión internacional. Toda persona viene a Jesucristo de la misma manera, por gracia mediante la fe y el arrepentimiento del pecado. Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31. Efesios capítulo 2 versículo 8. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Marcos capítulo 1 versículo 15. Judío ni griego, habla de raza, nacionalidad y etnia. Esclavo ni libre, se refiere a nuestro rango, clase social o profesión. Y hombre ni mujer, indica nuestro género. Estas distinciones pierden su importancia a los ojos del Padre Celestial. Todos somos uno en Cristo su Hijo. El apóstol Pablo explicó, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13. Nueva traducción viviente. Nuestra conexión espiritual nos une en una sola fe y familia, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6. Nueva traducción viviente. Todos somos uno en Cristo tiene amplias implicaciones. Primero, llama a la unidad y armonía entre hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Debemos caminar de una manera digna de nuestro llamado, como Jesús, mostrando humildad, mansedumbre, paciencia. Sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor y esforzándonos, por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3. Podemos abrazar nuestras diferencias, incluso celebrarlas, siempre y cuando, sobre todo, nos vistamos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Nueva traducción viviente. Véase también Efesios capítulo 5 versículo 2. La unidad de los creyentes se enfatiza en la oración sumo sacerdotal de Jesús cuando el Señor ora para que todos sean uno, como tú, oh, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17 versículos 21 al 23. La unidad relacional en la iglesia es el mejor testimonio de la realidad de Jesucristo y Dios para el mundo. La unidad por la que oró Cristo no es una unidad organizacional o una unidad denominacional, sino una unidad espiritual basada en la fe en Cristo y la gloria de Dios en el interior. La armonía cristiana no se basa en lo externo de la carne, sino en lo interno y eterno del espíritu en la persona interior. Debemos mirar más allá de los elementos de nuestro primer nacimiento, raza, color, habilidades, etc. Y construir nuestra confraternidad sobre los elementos esenciales de nuestro nuevo nacimiento. Cita Warren Willsby, libro Ser transformado por Víctor Bux, 1989, página 80. La discriminación, el prejuicio y el racismo han existido en todas las generaciones, pero no hay lugar para tales prejuicios en la familia de Dios. Como dijo Pablo con tanta elocuencia, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Efesios capítulo 2 versículo 14. Nueva traducción viviente. Dios hizo a los seres humanos, a toda la raza humana, a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Si odiamos a alguien por el color de su piel, ¿no estamos odiando una parte de la imagen de Dios? Pablo también dijo, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 11. Nueva traducción viviente. ¿Cómo podemos odiar o discriminar a alguien si Cristo nuestro Salvador vive en Él? Toda forma de condescendencia, parcialidad e intolerancia basada en raza, rango y género debe ser arrepentida y clavada en la cruz porque todos somos uno en Jesucristo. Los cristianos deben estar unidos en pasión, plan y propósito, así como el Padre y el Hijo están unidos en lo mismo. Los cristianos son todos vasos de barro que contienen tesoros. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Los cristianos son todos redimidos por la misma sangre, todos vamos al mismo cielo. Tenemos una aspiración compartida, un enemigo compartido y una esperanza y alegría compartidas. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.